¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No se le da la izquierda! ¡Tiro a tu lado! ¡Tiro a la izquierda! ¡Todo juega en el reto! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Tiro a la izquierda! ¡Castillo a la izquierda! ¡Tiro a la izquierda! ¡Aquí ya tiene! ¡No se le tiene! ¡No se le puede! ¡No se le puede! ¡Tiro a la izquierda! ¡Tiro a la izquierda! ¡Tiro a la izquierda! ¡Por la izquierda! ¡Cállate! ¡Una izquierda! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! El arquero no sabe por qué, el arquero está cagando Calladito, ahí si no hablan, ¿no? ¿Por qué no se ha hablado de que calles? ¿Por qué no se ha hablado de que calles? Ya te tienes metido, ¿eh? A lo regreso, a lo regreso, a lo regreso A vos está A vos está Quédate con el brazo Lucas, tranquilo ¡Vamos! 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 ¡Para palos! ¡Vamos! Greka diğer衆 Wuq ¡Vamos! ¡No ¡Habla, habla, Carlander! ¡Carajo, habla! ¡Con Toledo, con Toledo! ¡Carman, carmen! ¡Carmen! ¿Viste? ¡Pregúntale! ¡Sangre derecha! ¡Sangre derecha! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Respíralo, repíralo, repíralo! ¡Echa, echa, echa! ¡Echa, echa, echa, echa! ¡E-E-E-E-E-E-E-E! ¡E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E! ¡Gracias! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Dale, dale! ¡Córrale! ¡Los batacaban ceros! ¡Luz, Luz! ¡El uno, el uno! ¡Luz! ¡Luz! ¡Luz, Luz! ¡Luz! ¡Luz, Luz! ¡Luz, Luz, Luz!